Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y soy una lituana que vive en México y bienvenidos a esta, creo que sexta, sí, sexta parte me parece, de los videos que he estado haciendo durante, no sé, los últimos dos años, será de los fraseologismos, dichos populares, modismos, como se conoce aquí en México. Pero bueno, en este caso, en el lituano o del idioma lituano, la última parte la subí hace ya un ratito, será como cinco o seis meses, creo, así que ya tocaba hacerles otra parte más. Aunque bueno, díganme en los comentarios si quieren que siga con estos videos, obviamente que, digo, a mí se me hacen como, pues, útiles porque pues también forman parte de un idioma, en este caso del idioma lituano y es como si fuera una clase realmente del idioma lituano, pero bueno, pues ustedes me dejan saber en los comentarios si quieren que sigan con estos videos, si no, pues este sería tal vez el último o el penúltimo, así que si les gustaría aprender unas nuevas frases o dichos populares, pues quédense a ver este video. Y bueno, esta vez anoté cinco frases, espero no repetirme porque pues digo, ya he llevado, pues creo que sí son cinco videos, así que bueno, ya ni recuerdo qué otras frases les compartí en aquellos videos, pero bueno, crucemos los dedos y esperemos que no se repitan. Y pues incluso en algunos casos hasta tengo como la explicación del por qué, porque ya ven que pues a veces realmente no se sabe el por qué de ese dicho, o sea, de dónde proviene, solamente sabemos que lo usamos y en qué situaciones lo usamos. Y bueno, la primera frase es NUSH LUAS TITE NO, ¿sí? NUSH LUAS TITE NO, así que sería literalmente, se lo pongo en la pantalla, limpiar la nariz, o bueno, ustedes dirían limpiarle la nariz a alguien. En lituano no decimos a quién, digamos así, simplemente es limpiar la nariz, digamos así, pero se usa en situaciones cuando quieres decir que alguien fue como más astuto, más inteligente, tal vez en alguna situación, por así decirlo. Puede ser, por ejemplo, en un juego que un partido le limpió la nariz al otro partido, es decir, le ganó el partido. Por ejemplo, ¿no? Aquí que en México son futboleros y en Argentina también sé que son futboleros, podría usarse en una situación así, ojo, no necesariamente tiene que ser en deportes, digamos así, este, o en un ámbito deportivo, por así decirlo. Pero, este, podría ser una persona contra otra, entre comillas, ¿no? Este, que fue como más inteligente, fue más astuta, tal vez en alguna situación. No sabría decirles de dónde proviene, pero me nació mientras estaba preparando este video. Dije, igual es porque como, pues por ejemplo, los adultos solemos limpiarles la nariz a los niños, o sea, los bebés, niños chiquitos, cuando, pues, les sale el moco y, pues, obviamente es otro contexto, otra situación, pero a lo mejor de ahí es de dónde, pues, proviene, digamos, este, o sea, los orígenes de esta frase podría ser, o sea, ser como más inteligente. Los adultos solemos ser más inteligentes que los bebés, ¿no? O los niños chiquitos. Entonces, podría ser esta la explicación, pero bueno, esta es la primera frase de este video. No sluastite nosi. La siguiente frase muy usada, pienso yo, porque luego estuve leyendo y hay frases que yo no he escuchado en mi vida, ojo, no quiere decir que nadie las use, pero pues, siendo que hay algunas más usadas que otras, y esta sí se usa bastante, tampoco es que tres veces al día, ¿verdad? Y es, kaip per cunas iš giedro dangaus, kaip per cunas iš giedro dangaus, o kaip per cunas giedra diena, podría ser, kaip per cunas giedra diena, les pondré en la pantalla ambas frases, que literalmente sería como el trueno, la primera frase sería como el trueno del cielo despejado, digamos así, y la segunda sería como el trueno de, en un día sin nubes, podríamos decirlo así, o traducirlo así, básicamente como el trueno de, en un día soleado, por así decirlo, y es cuando algo te toma por sorpresa, o sea, que no lo esperabas, ¿no? O sea, por ejemplo, esta noticia me cayó como el trueno del cielo despejado, o sea, o sea, esta noticia fue como el trueno de un cielo despejado, digamos así, quiere decir que algo les tomó por sorpresa, alguien tal vez decidió visitarlos por sorpresa, normalmente son noticias, pero podría ser alguna situación así también, y pues quiero pensar que los orígenes de esta frase es porque uno no espera ni ver relámpagos, ni escuchar truenos en un día soleado, digamos así, o desde el cielo que no está nublado, digamos así, desde el cielo despejado, por así decirlo, sí sería, pues, sí nos tomaría por sorpresa, así que creo que estas han de ser las orígenes de esta frase. La siguiente frase, de nuevo, tiene que ver con la nariz, al igual que la primera, y es vellote usnosies, vellote usnosies, usnosies, de nuevo, no parece la persona, pero bueno, en español podríamos traducirlo como llevar o traer a alguien por la nariz, o sea, agarrado de la nariz, digamos así, y la frase significa mentir o no cumplir promesas, podríamos, pues, explicarla así, digamos así, o traducirla así, de esta manera, o sea, cuál es el significado, y es cuando, pues, básicamente a alguien, este, pues, les está dando tal vez largas, les está mintiendo en algunas situaciones, cuando pueden usar esta frase, vellote usnosies, y bueno, se la digo en infinitivo, obviamente, y este, y estuve leyendo, ahí sí encontré el significado de la frase, o bueno, de dónde proviene, y es que parece que antes, no sé, que tanto antes, hace 100 años, o 50, o 200, no sé, pero a los animales que no se dejaban, digamos que, domesticar tan fácilmente, se les ponía una cadena en la nariz, y ya es cuando como que se dejaban con más facilidad, porque, no sé, yo no sé sobre los animales, digamos así, pero bueno, esa era como la práctica, por así decirlo, obviamente no tiene mucho que ver con las mentiras, o no cumplir promesas, por así decirlo, pero bueno, este es el significado que yo encontré, o bueno, los orígenes de esta frase. La cuarta frase del día de hoy es lo que literalmente significaría meter los palos en las ruedas, y significa básicamente cuando alguien, pues, quiere impedir que hagas algo, ¿no? Como obstaculizarte, pues, el camino, por así decirlo, ¿no? Este, cuando alguien, pues sí, hace algo para que no puedas hacer lo que estás haciendo, tal vez, o no con tanta facilidad, tal vez, por así decirlo, ¿no? O sea, por ejemplo, el gobierno anda metiendo los palos en las ruedas cuando, por ejemplo, a lo mejor en lugar de facilitarte algún trámite, pues, que esto, que lo otro, por ejemplo, ¿no? Podría ser, y también, pues, tiene sus, o sea, encontré qué orígenes, o sea, de dónde proviene, y, pues, antes, cuando más que nada, o sea, antes sí se usaban mucho las carretas y los carruajes, y para, justo para que no se movieran, no sé, ya cuando se estacionaban, metían un palo o palos en las ruedas, y, pues, así, pues, prevenían, digamos, que el movimiento, por así decirlo, o sea, aseguraban de que, pues, no se iba a mover el carruaje o la carreta, depende, ¿verdad? Y, este, y, pues, para mí, yo creo que sí, ahí sí, como que tiene sentido, tiene más conexión lo que se hacía antes con la frase de ahora o cómo se usa ahora. Y, bueno, la última, la quinta frase del día de hoy suena como lo que traduciéndolo literalmente sería no corras a Dios a un árbol o al árbol, sé que suena extraño en español, así es esto de los frasiologismos, que el significado directo, pues, no tiene nada que ver con cómo o en qué situaciones se usan a esas frases, y, básicamente, se usaría en una situación cuando alguien se esté quejando, pues, sin razón, o que no sea algo muy grave por algo que... de qué quejarse, por así decirlo, ¿no? Y, este, y, pues, yo estuve leyendo que el origen de esa frase es que antes la gente, o sea, los lituanos creían en muchos dioses y, pues, obviamente creían que los dioses protegían las casas y, entonces, si alguien se quejaba como sin razón, digamos así, este, pues, decían que, pues, por eso el dios se iba a ir de la casa, se iba a ir a un árbol, porque la persona era, pues, ingrata, digamos así, o sea, eso mostraba su ingratitud, de que, a lo mejor, ¿cómo puedes quejarte de esto o lo otro? Pues, sí, pues, dios está contigo, básicamente, ¿no? Y, este, entonces, se supone que si se iba a ir el dios, pues, la casa iba a quedarse, pues, sin protección, básicamente, del dios. Entonces, pues, este sería el origen de esta frase y, pues, esta frase, yo creo que sí también se usa no necesariamente muy, este, muy seguido como a alguna que otra, pero sí la pueden escuchar en lituania. Y, pues, nada, hasta aquí este videíto, esta sexta, creo que sexta, parte de los frasologismos, dichos populares, modismos, como sea que lo conozcan en sus países del idioma lituano. A mí me gustan mucho, se me hace algo muy divertido y algo muy útil también cuando uno está aprendiendo otro idioma porque la gente nativa, digamos así, la gente que habla ese idioma desde chiquito, este, luego no se da cuenta lo mucho que usan o usamos ese tipo de frases en nuestro día a día. Es algo muy natural, no necesitamos ninguna explicación ni que nos digan qué significan o en qué situaciones usarlas. Mientras que un extranjero que está aprendiendo otro idioma, en este caso sería, por ejemplo, el lituano, obviamente, puedes aprender la palabra Dios, puedes aprender la palabra nariz, puedes aprender la palabra, no sé, este, palo, pero ya en una frase así, pues no te dice nada, ¿no? O sea, tú puedes entender todas las palabras, pero no vas a entender la frase, no sabrás ni qué significa ni en qué situación se usa o por qué la persona la uso. Así que, bueno, yo sinceramente siempre espero que estos videos sean útiles útiles para ustedes, ya sea para una, cinco, diez o quince personas, no me importa con que sean útiles para ustedes. Si este video les pareció útil, les gustó, si les hizo interesante, denle me gusta, por favor, compártelo con la gente que esté buscando información sobre mi país natal, Lituania, o sobre el idioma lituano, si lo está aprendiendo, está por empezar a aprenderlo. Déjenme saber tal vez cuál de las cinco frases se les hizo la más curiosa, la más rara, o tal vez se parece alguna frase que se usa en su país, todo en los comentarios. Suscríbanse a este, su canal, se me cuidan muchísimo, les mando muchas besos y abrazos, y nos vemos en el próximo video. Bye!